Dios es nuestro paro y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Dios es nuestro paro y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar Dios es nuestro paro y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Dios es nuestro paro y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar Y se traspasen los montes al corazón del mar Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar Por tanto no temeremos aunque la tierra sea reunida Y se traspasen los montes al corazón del mar Por tanto no temeremos aunque la tierra sea reunida Y se traspasen los montes al corazón del mar